Suelos CR es la nueva aplicación móvil de uso gratuito que ofrece la Universidad de Costa Rica al sector agrícola. Esta herramienta permite conocer la clasificación de los distintos tipos de suelo que hay en cada cantón del país, así como detalles sobre su grado de fertilidad. Este mapa digital tiene todos los suelos de Costa Rica de acuerdo a un sistema taxonómico que se llama el sistema taxonómico de Luzda. Cada tipo de suelo, cada clase de suelo recibe un nombre. Tenemos en el mundo 12 órdenes de suelos y en Costa Rica tenemos 10 órdenes de suelos. Tenemos una gran diversidad edáfica, por lo tanto, cuando usamos la aplicación podemos ver en cualquier punto de Costa Rica en qué orden de suelos estamos nosotros parados en ese momento. Contar con este tipo de información puede contribuir a la toma de mejores decisiones con respecto a la inversión, tipos de cultivo, mejora de prácticas y potencial de producción. Los agricultores van a ser los más beneficiados al conocer en qué clase de suelo están y cuáles son las características que presentan estos suelos para el tipo de agricultura que ellos están desarrollando. La aplicación integra datos recopilados del Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo. Actualmente ya se encuentra disponible para ser descargado en las tiendas digitales de Google Play, Apple Store y App Gallery. Esta aplicación puede ser de interés tanto para el sector académico, docentes e investigadores en sus procesos de investigación o docencia y también, por ejemplo, a extensionistas que trabajan de la mano con el productor en lo que es la evaluación de la fertilidad de los suelos. La app también está diseñada para que trabaje con el GPS del celular y algunas de sus funciones no requieren conexión a internet, lo que le da una ventaja para su uso en zonas remotas. Con el lanzamiento de esta utilidad, la Universidad de Costa Rica busca apoyar el avance hacia una agricultura más tecnológica y precisa.